¡Oh, oh, oh! En mi vida tú, sin mí No aprendiste a vivir después que no eres No, no aprendiste a vivir ¡Qué linda te ves! Vestida de marco y sin mí ¡Qué linda te ves! Fiernes del pasado y sin mí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sin mí, ¿cómo aprendiste a sobrevivir? Me siento que era esencial el amor que perdiste. Qué linda te ves, vestida de marco y sin mí. Qué linda te ves, lejos del pasado y sin mí. Oh-oh, 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 oh-oh. No kijken de mí no estoy soñando aquí. No jodare, no jodare, no jodare, yeah. No lloraré No lloraré No lloraré no 복u no olvides ser mía que linda te ves vestida de blanco y sin mi que linda te ves veas del pasado y sin mi que linda te ves vestida de blanco y sin mi que linda te ves ¡Bravo!